¿Sabía usted que en Río Verde hay una oficina del registro público de la propiedad? Es una oficina dependiente del gobierno del estado. En este municipio está a cargo de la licenciada Minerva Esther Carlos López. Esta es una oficina que atiende a los municipios del tercer distrito judicial, como lo es Ciudad Fernández, San Ciro y Río Verde. Anteriormente operaba en la Plaza Chizane, pero desde hace más de un año está funcionando en la calle Iturbide número 127. Aquí se hacen una serie de trámites, tales como documentación de bienes inmuebles, hipotecas, embargos, libertad de gravamen, búsqueda de datos, inscripción de sociedades mercantiles y asociaciones civiles, títulos de propiedad en los ejidos ya legalizados. Se ejecutan sentencias ordenadas por los juzgados, amparos, entre otras más. El municipio con el que más coadyuvan para trabajar es Río Verde, porque se trabaja con alta tecnología, a comparación de San Ciro de Acosta y Ciudad Fernández, donde hasta difícil les parece a los funcionarios hablar del registro público de la propiedad. Si a usted, amable televidente, por alguna situación lo han mandado a esta oficina, no se le olvide que está ubicada en calle Iturbide número 127, atrás de la iglesia de Santa Catarina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!